Este evento es precisamente ese punto de partida. Para que abramos nuestras puertas al futuro, nosotros abrimos hoy nuestras puertas al mar y a todas las posibilidades que él trae consigo. Porque el mar no nos separa de otros continentes, es lo que nos conecta con el mundo. Durante cuatro días, el mar unió a la Academia, la Empresa y el Estado en el Innovazul Caribe 2024, que por primera vez se realizó en Colombia y la Universidad del Magdalena, fue la gran anfitriona. Por eso hoy aquí nos inspiran, sabiduría eterna, en el cual el mar y el territorio marino costero están profundamente conectados. Y cómo el mar se entiende como la madre de las aguas y cómo la sierra se concibe como el corazón y cómo los ríos son precisamente ese punto de conexión entre una y otra. Santa Marta y el Campus Unimagdalena albergaron una nutrida agenda académica y científica. El Seminario Senal Mar, el más importante en Ciencias del Mar y otros eventos abiertos para todo público en torno a una estrategia de desarrollo hacia la economía azul. La Universidad de Magdalena tiene una visión muy amplia de lo que debe ser la integración de capacidades para el fomento y el desarrollo de nuestro país bioceánico, con una mirada al territorio marino costero. Sumar innovación con ciencia, con cultura, con toda esa experiencia, para nosotros como entidad del Estado encargado de promover, estimular a la comunidad nacional a que miren al mar de una manera diferente, es una oportunidad extraordinaria. El objetivo de Innovazur es aportar a la sociedad, en su conjunto, soluciones innovadoras que incrementan la competitividad. Nos invita a explorar cómo podemos utilizar los recursos marinos de manera responsable, promoviendo el crecimiento económico mientras protegemos nuestros ecosistemas. Innovazur Caribe 2024 es uno de los grandes logros que ha traído consigo la membresía de Unimagdalena en el Patronato del Campus de Excelencia Internacional del Mar, una oportunidad para el trabajo articulado que promueva la innovación marítima en Colombia y España. Por eso desde la universidad le apostamos a procurar construir programas diferentes que integren el mar en vez de dividirlo.